Te has dado cuenta de eso, de ella con la cabeza Esta será la segunda equipación en el campeonato de Europa de selecciones nacionales S.F.I.J.A.D. El que tuviera la fuerza para Venezuela, cada vez en un camino se le va a dar a Venezuela S.F.I.D. La primera es la primera en el estadio de la Zeta Se incorporó a Silva ¡Uy! ¡Cantame, va! ¡Vete, vete, vete! ¡Va a recibir la pelota Arbeloa! ¡Tiene que salir a su paso! ¡Ve a la cabeza! ¡Arbeloa deja la pelota atrás! ¡Adullos o frío, hombre! ¡Vique! ¡Voviendo el valor ahí a España buscando huecos en la defensa del tramado defensivo de los venezolanos! ¡Vique para Sergio Ramos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya está, también hay boca de...! ¡Ja, tal vez! ¡Ay! ¡Antbinada! ¡Apimas! Gracias.